Necesitamos más árboles, necesitamos que se cuiden más los bosques. Bueno, yo considero que en vez de mejorar, estamos como el cangrejo, vamos para atrás. Continuamos recorriendo Michoacán en el Movimiento Escucha. El día de hoy estamos aquí en el Infonávit Aguacates en Uruapan, donde vamos a platicar, pero particularmente donde vamos a escuchar a todas las vecinas y vecinos de aquí. ¿Qué significa para ustedes Michoacán? Que Michoacán es un estado rico, aparte de ser bello. Pues para mí Michoacán es un estado maravilloso. Desgraciadamente, hemos como decaído en tanta violencia. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo sienten? Mejor Uruapan, hay más chamba, hay más seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién me cuenta cómo la sienten ustedes que viven aquí? Bueno, yo considero que en vez de mejorar, estamos como el cangrejo, vamos para atrás, pero las mejoras no las hemos visto aquí en esta ciudad, mucho menos en el estado de Michoacán. Porque hay mucha inseguridad, es lo que le comentaba hace rato, la inseguridad está proliferando más que en otros sexenios. ¿Qué opinan o qué creen que deba tener o cumplir un partido político que sea diferente? Es importante que la persona que nos vaya a representar o que represente ese partido político tenga la conciencia necesaria, que no se le suba el poder y el dinero a la cabeza. Que el partido sepa servir. Si no sabe servir, no va a ser nada. Entonces hay que entender que si yo estoy en un poder, tengo que ejercer ese poder para beneficio del pueblo. Dicen que un gran líder no es el que está encima de la gente, es el que está con la gente. ¿Qué esperan de Movimiento Ciudadano en Europa? Creo que este movimiento tiene algo bueno, que si lo escucha, sí se acerca al pueblo en una forma diferente. Algo nuevo, hechos, personas que nos van a representar, que no estén en una oficina, sino que salgan a campo a ver las necesidades del pueblo. Yo espero de Movimiento Ciudadano que exploten los perfiles que tienen en el equipo de trabajo. Que de verdad haya una congruencia entre su discurso y lo que van a ser en beneficio de los ciudadanos. Estamos terminando Movimiento Escucha aquí en el Infonavit, los aguacates en Europa en Michoacán, con gente que viene a participar. Y nosotros a escuchar que lo primero que nos dijeron es, es por ahí. Ya estamos cansados de la vieja política donde venía un mono, se echaba un rollo y todo el mundo escuchaba, le aplaudíamos y nos íbamos. Para mí un gran aprendizaje. Para Movimiento Ciudadano, las peticiones bien claritas. Ser congruentes entre lo que se dice y lo que se hace. Ser transparentes en la toma de decisiones y darle chance a los chavos y las chavas de Michoacán y de México que participen en política y que participen en la construcción de ese México que queremos.